Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Colegio Médico Dominicano podría paralizar los hospitales a nivel nacional por tiempo indefinido. El presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, dijo que someterá la propuesta inmediata ante la Junta Directiva Nacional de ese gremio. La paralización sería realizada en caso de que los sectores del poder económico, en complicidad con una parte del sector laboral, requiten el derecho legítimo y constitucional a las protestas a través de recursos de amparo que se está conociendo. En la cuarta sala de la Cámara Civil sostuvo, advirtió que nosotros no somos personas de amenazas, el país entero me conoce. Ustedes pueden estar seguros que si tratan de callar al Colegio Médico Dominicano, todos los hospitales públicos del país serían paralizados inmediatamente. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.